qué pasó muchachos pues como dice el vídeo la fara es meta pues yo creo que sí la verdad sube probando y encontré un cañón que lo resuelve a todo resuelve el problema de que se te queden a dos tres balitas de que con el market que cuando se están moviendo los enemigos que estás apuntando se te quita el problema de derribarlo fácilmente y aquí les va la tremendísima configuración de la para chequense estuve probando y probando y por fin encontré un cañón pues es como yo la llevo para que la prueben chequen que el cambio lo van a notar demasiado pues primero que nada le vamos a poner el silenciador group el silenciador group que es el último pues éste nos va a dar el control del silencio el control vertical y la velocidad de balas que es muy importante para que no se nos vayan a esas 23 balitas y ese es el secreto yo lo traerá con el respeto más pero como les digo siempre se me llevan a 23 balitas y con este cañón con el liberador de 49.5 es todo es otro rollo la verdad se lo recomiendo mucho para lo me dicen lo que quieran y pues yo lo traigo con la con el exoesqueleto de buitre de la skin y pues igual que la normalmente no la usamos todos con la mirada por tres voy a las penas y pues aquí en dos variantes ya sea el cargo de 60 balas o el vdv de 60 balas pues esto sería todo pues al igual también en el que les dejo como traigo yo la tremendísima pp ch ha traído con el silenciador group con el cañón reforzado pesado de 37 para que nos dé un poquito más de alcance en apoyadoras peznas para que nos controle el retroceso horizontal y vertical proyectil de 55 balas el primer hito pues así me va muy bien a mí la apoyadora serpiente pues aquí es la clave para ganar los tiroteos 1v1 pues esto sería todo los dejo con el clic recuerden dejar su like y si no están suscritos a no let's go tengo a un enemigo movimiento aquí movimiento aquí de 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y